Yo sé lo que son los encantos de mi bonincana hermosa Por eso la quiero yo tanto Por siempre la llamaré A ver, a ver, a ver Preciosa Yo sé de sus hembras triqueñas Y sé del olor de sus rosas Que lo sepa el mundo entero Por eso a mi tierra riqueña Por siempre la llamaré Preciosa Vilma y José ¿Y cómo le decimos? Isla del Caribe Isla del Caribe Borinquen Preciosa Preciosa Te llaman Las olas del mar Que te va a dañar Preciosa por ser Un encanto Por ser una vez Y tienes la noble hidalguía De la madre España El fiero cantío Del indio bravío Lo tienes también Preciosa Te llaman Las olas Que cantan Tu historia No importa No importa No importa El tirano Te trate Con Negra Maldad Preciosa Serás Sin bandera Sin labros De gloria Preciosa 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 Te llaman Los hijos De la libertad Puerto Rico Isla del Cordero Vamos Levántate No es tiempo De poner Pero Mira Hacia el cielo Encontrarás Socorro Pequeños En el mapa Pero fuertes Como el morro Tú puedes Levantarte Claro Que lo lograrás Aunque se levante el río La bandera Alzarás De tu victoria Que se quede En tu memoria Esta noche En Puerto Rico Estamos marcando La historia De seguro Brillarás Como ese sol Que pica No están tumbados Los huracanes Mucho menos Ese Sica Somos su nación santa Y eso nadie Se lo explica Que mientras Nos oprimen El pueblo más Se multiplica De seguro Vas a ver Cuando tu bendición Se ensanche Y en esta hora El diablo en Puerto Rico No lo tiene Ni un minuto De chance Y si lo crees Conmigo Que él merece Toda gloria Levanta Tu mano arriba Y dame un grito De victoria Preciosa Preciosa Lo tienes Lo tienes también Preciosa Preciosa Te llaman los hijos Que están en Cristo Verdaderamente De la libertad De la libertad De la libertad Y mientras Y mientras Mientras más pasa el tiempo Más yo te amo Gólin Que me de amor Yo te quiero Puerto Rico Yo te quiero Puerto Rico Puerto Rico Por eso hoy Aprovecho esta ocasión Me imagino Me imagino que en el cielo Tiene que haber un fiestón Pues para muchos días Como hoy Fue un normal nacimiento Pero en el cielo De seguro Fue todo un acontecimiento Mujer de fe Mujer de guerra Con una increíble visión Con una increíble visión Pues para mí es una emoción Decir Que tenga a Póstoles Una bendición Por eso hoy presento Esta mujer de guerra Con un gran corazón Y todo el mundo Le doy un aplauso A la voz con hoy ¡Juanda Rolón! Puerto Rico ¡Juanda Rolón! 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 Puerto Rico Yo te quiero, te bendigo, te bendigo, Puerto Rico Gracias, Señor Y que la experiencia de María Tenía que llamarse María María vino primero Y a través de María vino Jesús Que María, la experiencia de María Nos revele a Jesús Nos revele a Jesús ¡Gózate! Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico Amado este Señor y la gracia de favor de Dios sea con cada uno Nos vemos el domingo Invite a algún amigo, si hay algún amigo Esto es diferente, este culto de hoy es para la historia